4 Amigos y amigas, muy buenas noches, para mi es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes aquí en ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión el día de hoy quiero dar dos noticias la primera pues es comentarles que ZBR TV Online ya tiene página de internet estamos en zbr.com.mx por favor síganos, entren a la página, hay noticias, hay comentarios, hay publicaciones hay una infinidad de cosas en la página, realmente para todos los gustos y sabores como decimos por acá y también comentarles que vamos a estar haciendo editoriales cada semana sobre temas de salud en esta semana tenemos una editorial que se llama Hablemos de Envejecimiento los invito a que entren por favor ZOTE para que lo chequen y de ahí pues ya veamos los demás contenidos que vamos a ir teniendo semana a semana para que le den like, nos dejen sus comentarios enriquezcan la página de ZBR.com.mx como siempre saludar y agradecer a Rodrigo, Andrea, a Julián por todo su apoyo la verdad es que sin ellos nosotros no podremos llegar aquí cada miércoles a las 8 de la noche y poder compartir con ustedes un poco de conocimiento y de temas de salud que es lo más importante en este programa A Tu Salud les recuerdo que tenemos hashtag A Tu Salud, ATS con mayúsculas y que ZBRTV también tiene Facebook, también tiene Twitter, también tiene página de YouTube para que nos sigan por favor ZOTE yo soy el doctor Enrique Ayala, soy médico general con maestría en gerontología y diplomados en sexualidad humana y tanatología me pueden localizar al 4423-697866 estamos en el hospital HMAS Otexien en la Torre 2, consultorio 206 el día de hoy vamos a platicar con un muy buen amigo un neuropsicólogo, podríamos decirlo así va mi estimado él es Carlos Ruiz Ornelas mi estimado amigo, muchas gracias por estar con nosotros Rubio, pero por ahí vamos Rubio, perdón, perdón bueno ya saben que este programa es en vivo y de repente se me va la onda pero luego mis televidentes me dicen ay doctor, ¿por qué no lo practicas antes? le digo, pues es que intento, pero luego se me va la onda y pues antes de empezar con el tema que es muy importante, vamos a hablar sobre lo que es la neuropsicología y vamos a a comentarles que es la importancia, etc pues como siempre agradecer la verdad, todo el seguimiento y el apoyo, vamos a iniciar como siempre a Julia Mendoza y a Lea Regina mi esposa y mi hija, la verdad es que sin su apoyo no podríamos estar aquí y me voy a ir aquí a los likes vamos a empezar con doctor, que bueno que nos está siguiendo, muchas gracias Edgar Eduardo, amigo y compañero aquí de ZR, gracias por tu like sigan por favor, el programa de Gol Para es muy bueno Esther Castro, Iraíz Nolasco, Arturo Monforte Javo Soria, Fabiola Ramírez, Raúl este, a todos nuestros compañeros gracias a Dios, cada vez tenemos más televidentes de lo que es la medicina porque la medicina porque la medicina porque la medicina son tres cosas, creo yo lo físico, lo espiritual y lo psicológico y vamos a hablar sobre neuropsicología platícame un poquito ¿qué es la neuropsicología, Carlos? bueno, esto pues realmente es es esta conjunción entre las partes orgánicas de nuestro cuerpo, bueno, podemos ver que en mente, pues no hay sin cerebro claro, por supuesto entonces, todo esto lo vamos a ver a impulsos neuronales el que una emoción te produce a lo mejor un cambio físico algún malestar físico cosa que podría ser a lo mejor idiopático de repente, ¿no? y pues dime ¿qué padecimiento no te genera algo emocional? no, por supuesto y yo creo que todo tiene que ver hay muchos pacientes que llegan a consulta a urgencias a la consulta de médico familiar a tu consultorio particular de la especialidad que seas del área que seas y de repente te dice oiga, vengo por un dolor de cabeza un dolor de articulaciones un dolor de panza y a veces son las emociones, Carlos así es podemos llamarle a lo mejor un trastorno de pánico ajá en donde pues la alteración no está vista por un infarto aunque tenga los mismos síntomas ajá dolor en el pecho taquicardias sudoración etc, etc, etc pero todo esto está provocado a lo mejor por un influjo de neurotransmisores ¿qué son los neurotransmisores, Carlos? pues realmente son sustancias químicas exacto ¿no? entonces los vemos en diferentes zonas del cerebro y son localizables ¿no? a lo mejor las dopaminérgicas por ejemplo que es una parte que a mí me gusta mucho porque realmente nos pone muy felices ¿no? sí entonces eso lo vemos más en la sustancia negra las famosas sustancias de la felicidad exactamente aquí algo muy importante es que a veces pensamos nosotros ¿por qué ir al psicólogo? ¿por qué no tomarme nada es una pastillita y hasta ahí creo que la importancia de ir al psicólogo como ya lo hemos platicado en otros programas anteriores es esto que existe una relación entre las sustancias y mi personalidad o mi forma de ser o mis sentimientos ¿eso es correcto, Carlos? sí o sea, realmente mira hay tradiciones filosóficas por ejemplo Descartes ajá decía pues son partes individuales y sí, efectivamente ¿no? pero también son de una misma entidad o sea, te repito no no existe mente sin impulsos neuronales ¿no? en este caso a lo mejor lo veríamos en pacientes comatosos ajá lo vemos totalmente en estados vegetativos ¿no? entonces ahí donde queda la mente claro no, y aparte los médicos les dicen háblenles platiquen llévenles música tóquenlos entonces eso es importante porque la la neuropsicología implica esta situación entre relación eh substancias químicas que serían las hormonas todos los neurotransmisores y tu personalidad es correcto así es ahora Carlos aquí algo muy importante es luego muchas veces eh como médicos llega el paciente con nosotros y te dice oiga sé que no sé me da miedo salir a la calle este me da miedo hablar en público no yo quiero ir con el doctor Enrique a entrevistas ¿verdad? este etcétera cosas que en la mente te pasan oír voces pensar cosas que no quieras hacerle a los demás etcétera esto tiene que ver con la neuropsicología totalmente ahí como como los abordas Carlos realmente es un abordaje multidisciplinar si por parte de la psicología pues a lo mejor con técnicas conductuales técnicas cognitivo para que entiendan hay una técnica que uso mucho que se llama este relajación científica a ver platícanos un poquito eso mucho tiene que ver con esta situación de comprensión hacia el paciente si lo queremos ver como educación como psicodeducación para que entienda que es lo que está pasando muchas veces los pacientes dicen pues no sé por qué tiemblo no sé por qué quiero agredirte sin tener esas ganas ¿no? entonces pues al paciente se le explica desde el punto de lo mejor neurobiológico psicológico qué puede estar pasando con esa persona ¿sí? entonces al conocer lo que te pasa pues muchas veces la ansiedad baja eso es muy cierto el conocimiento te da muchas herramientas para estar en paz y yo creo que es algo importante aquí la cuestión del conocimiento que le vas a dar a tu paciente sobre sí mismo he leído varios libros Carlos y quisiera que me ampliaras un poquito aquí a nuestros televidentes que nos ven personas desde el sector salud como personas amas de casa adolescentes ingenieros profesores etcétera la importancia de tu conocimiento la importancia de saber quién eres creo que eso nos ayuda mucho a entender pues cómo voy a reaccionar ante ciertas eventualidades obviamente se quedan a un lado las cuestiones de la tragedia las cuestiones de las catástrofes etcétera porque ahí ya es otro boleto creo yo pero eso de conocerte te ayuda mucho ¿no? a prevenir esto así es o sea más que prevención también puedes llegar a un tratamiento wow o sea realmente es una situación multifactorial ¿no? ajá el humano no es fácil de comprender no para nada o sea y lo vemos como en este ámbito de la salud como sus partes individuales ¿no? que lo tratamos de integrar muchas veces nosotros nos quedamos con el paciente y decimos no necesitamos nadie más sí no pero que la verdad que sí hay padecimientos que sin el conjunto de la farmacología no salen sí muy cierto y los psicólogos decimos sí las técnicas conductuales y lo vamos a manejar como si fuera una ratita pero realmente no funciona hay depresiones que salen porque son muy débiles son muy leves ajá hay otras que no porque necesitan la confusión de estos medicamentos que me gusta decirles como la droga de la felicidad porque muchas veces es eso ¿no? en donde a lo mejor le damos estos inhibidores de la recaptación de serotonina sí y este y los hacemos sentirse fáciles felices y qué pasa un momento que le quitas estas situaciones de medicamentos si ya lo llevamos mucho tiempo a lo mejor con benzodiazepinas con estos medicamentos hacemos al paciente resistente ¿no? le quitas esto y puede llegar a un momento en donde él ya necesita el medicamento fisiológicamente entonces quitar a ese paciente pues es demasiado difícil entonces por eso es un trabajo multidisciplinar o sea tanto psiquiatras como neurólogos saben cuánto tiempo puede tener el paciente este tratamiento a lo mejor con fines de institución nos llevamos mucho tiempo ¿no? porque las agendas están saturadas el sector público está complicado en ese aspecto y pues bueno nuestro trabajo en conclusión pues es esa parte el ayudar a deshabituar al paciente enseñarles estas técnicas de relajación de que entiendan qué es lo por lo que están pasando y pues bueno ofrecerle esta parte emocional ¿no? hay veces que nosotros somos el vínculo para llegar a las emociones saludables eso es muy cierto fíjate Carlos aquí voy a preguntarte algo en tu experiencia profesional porque déjenme les platico que el licenciado Carlos estudió psicología en la OVM es colega de ahí somos compañeros del OVM y hizo una especialización en neuropsicología por parte de la Universidad Católica de Valencia o sea no estamos hablando de algo que no exista esto ya tiene mucho tiempo y estamos hablando de la conjunción entre cerebro cuerpo y emociones o sea este triángulo este eje tan importante Carlos ¿nos conocemos? parte de nosotros ajá que llegue el paciente y que te diga Carlos vengo porque sé que me siento así por esto o llegamos y te decimos me siento así y no sé ni por qué muchas veces la consulta es esa ajá una de las dificultades en esta parte psicoterapéutica es que el paciente diga que ya se sabe todo de él realmente no es así con Google doctor ¿verdad? para variar me gusta Wikipedia los síntomas y dice tengo esquizofrenia ajá exacto y es algo que realmente no existe o sea realmente estos padecimientos los tienen que descartar los profesionales ajá exactamente Google aunque traiga todas las respuestas a algunas estudiantes le digan voy a buscarlo a San Google ajá no lo resuelve porque el ojo clínico es impresionante impresionante ¿no? todos los conocimientos que tenemos que adquirimos y demás pues se dan por estos movimientos químicos no súper importante ahora todos tendríamos que ir al psicólogo esa es la realidad ¿tú qué recomiendas? ¿cada cuándo ir al psicólogo? pues realmente pueden ir los pacientes desde esa comprender que están por lo que están pasando a lo mejor sentirse triste todo el tiempo pues puede ser algo malo claro ¿no? está bien las tristezas las emociones básicas están bien no hay ningún problema mientras que sepamos llevarlas ajá imagínate una persona en un velorio riéndose sí lo sacan una fregadazo literalmente ¿no? o una persona que en situaciones felices esté todo el ánimo el estado de ánimo caído deprimido y demás ok pues yo por ejemplo aquí estuviera pues diciéndote oye estoy escuchando que me hablas y no estás abriendo la boca entonces esa parte es muy importante y saber qué es lo que está pasando contigo también y no nada más en términos de patología a lo mejor te sientes te quieres sentir un poco mejor no sabes hablar con las personas no sabes ser asertivo situaciones así por esas situaciones realmente todos hasta nosotros propios psicólogos debemos de estar en psicoterapia oye amigo hay aquí algo muy importante en ese aspecto Querétaro es de los estados con un alto índice de suicidio en jóvenes pero también en adultos mayores es ahí donde entra la neuropsicología es ahí donde tú nos puedes ayudar a entendernos a nosotros pero también al entorno familiar es correcto así es ahí cómo le haces amigo cómo llegas con el paciente cómo le empiezas a abordar este platichas con su familia cómo le hacen ahí ustedes en consulta mira ahorita por ejemplo en adolescentes yo separo las terapias o sea realmente veo al individuo como individuo al individuo con las partes que lo integran que son su medio porque nos comportamos a veces diferente totalmente exacto y ya hablábamos desde la parte psicodinámica esta parte freudiana geogiana todo eso en que la persona se comporte como un acuerdo a su entorno entonces no es lo mismo que yo esté aquí que a lo mejor que estoy con mi esposa entonces eso habla a lo mejor de las máscaras sociales que tenemos y de que pues bueno la realidad la construye la sociedad entonces nosotros tenemos las percepciones no esta parte en decir nuestros sentir de nuestra realidad pero eso no es nuestra realidad no a lo mejor la mía es distinta y por eso hablamos de una construcción social en donde vemos esta parte como aprendizaje social si así lo queremos ver en donde a nosotros por ejemplo nos dicen esto es un escritorio y bueno si mucho antes lo hubiéramos puesto a tu silla escritorio sería escritorio exacto y eso entra en funciones de aprendizaje en términos cerebrales ¿no? entonces aprendemos recibimos y vemos todo eso gracias a nuestro cerebro la parte yo creo pues fundamental digamos sin cerebro pues no hay funciones este vitales si realmente aunque queramos el corazón no se enamora el que se enamora es el cerebro esa es la realidad hay una teoría que me gusta mucho en esta parte en la que es el cerebro malo del cerebro bueno ajá entonces esta teoría habla de un cerebro racional ajá un cerebro emocional wow si entonces ya lo habíamos visto ¿no? muchas veces nos decís en esta el el hemisferio derecho es el que te va a enamorar ajá y el derecho el izquierdo el que te va a decir no de ella no ajá sí ¿no? entonces esta parte es muy padre porque realmente nosotros actuamos por una parte emocional ¿qué parte de la ira cuando nosotros nos enojamos decimos y llegamos a este punto donde insultamos a las personas y después decimos chín ¿por qué lo hice? ajá ¿no? entonces ahí nos estamos justificando ¿y por qué? porque reaccionamos emocionalmente ajá y esta teoría dice bueno el cerebro emocional te va a decir qué hacer ajá el racional te va a justificar el por qué lo hiciste ¿sí? entonces una parte en esta parte psicología el por qué lo hacemos a lo mejor detecta cuando lo vamos a hacer ajá en vez de estar justificando el por qué lo vamos a hacer o sea como quien dice conocernos ser conscientes y actuar lo más consciente posible ¿es correcto? sí perfecto detectar los pensamientos negativos exacto detectar los pensamientos negativos una disculpota es que me cayó algo en el ojo perdón luego esto es en vivo entonces luego por eso se me complica aquí un poquito el asunto oye algo muy importante hablamos ahorita también de los ancianos de la cuestión de la depresión de toda una historia de vida que ya traen estos abuelitos de estas personas que a veces pueden estar hasta solas que sean el último de la familia y que a veces uno como adulto joven como adolescente los juzgamos mucho o sea ahí también entras tú con el paciente y el entorno así es o sea esta parte de deterioro cognitivo pues no la podemos frenar muchas veces claro por supuesto es algo natural entonces muchas veces a pacientes pues ya de edad avanzada los vemos más en términos ocupacionales si a lo mejor ponerles actividades digamos que ya su vida se basa en ellos porque ha terminado todo este ciclo de trabajo de andar corriendo por todos lados y en términos ocupacionales para que lleven a lo mejor una vida pues emocionalmente sana el tiempo que pues nos duren aquí los pacientitos ya grandes por supuesto porque híjole lo voy a decir tristemente pero luego nos preocupamos más porque si la ve el carro porque si hay trastes sucios porque no sé ya no trape el domingo ajá porque mi camisa de color no sé azul ya tiene una manchita pero se nos olvida preocuparnos de nosotros de nuestra psicología de por qué estoy reaccionando como estoy reaccionando de por qué soy tan enojón de por qué no soy tan tolerante de por qué ya me peleé con mis hijos con mi esposa por qué siempre parezco perro y gato con ella o ellos o yo que sé y eso es muy cierto en el aspecto de que tenemos que ir con un profesional que nos hable de esto o sea perdón que lo diga y si tengo que ser muy estricto en ese aspecto pero estas cuestiones de hablar a una línea telefónica en las noches donde sale un chamán diciendo que él me va a quitar todas las frustraciones me va a limpiar todas las malas vibras y una sarta de tarugadas y estamos gastando el dinero al güey perdón pero no tiene nada que ver o sea ahí no estamos ayudándonos al contrario nos estamos perjudicando y no estamos llegando a la raíz del problema o sea es sumamente importante eso y de aquí voy a agarrar para irme a las adicciones Carlos ¿qué está pasando con estas adicciones y la neuropsicología? pues es una búsqueda de placer ajá ¿no? ¿quién de nosotros realmente no tiene una adicción? o sea si lo vemos como adicción comportamental como esta parte de estar en el trabajo oficina consultorio con el celular el play 4 mi esposa ya me dijo que sí esas situaciones son adicciones comportamentales no nada más a sustancias ¿no? exacto y todos todos los tenemos todos y ya en esta época ya no es posible es decir yo soy totalmente sano ¿no? no me meto sustancias no tomo no fumo no me drogo ¿no? pero bueno y el celular ¿por qué no lo sueltas? ajá y la computadora ¿por qué no la dejas de ver? exacto entonces son adicciones comportamentales y todo eso son búsquedas de placer ¿por qué? porque nuestro cerebro pues bueno suelta dopamina nos sentimos bien nos sentimos un poquito relajados esta situación también con los diversos neurotransmisores ¿no? los neurotransmisores de la felicidad como la dopamina ajá la serotonina el sentirnos placenteros veámonos en términos biológicos ¿no? entonces seguimos siendo pues bueno animales ajá si lo quieres ver en otro extrato pero seguimos aprendiendo las conductas de la misma manera claro en esta modificación de conducta ¿no? donde vemos este premio hacia nosotros e instauramos las conductas para seguirlas manifestando ¿sí? y qué pasa con estos niños que a los que le dicen niños rata ¿no? a los que le quitan su celular su su Xbox y todo eso y estallan en un momento de ir wow híjole ¿cuántos no conozco? si no impresionante entonces esa parte la búsqueda la búsqueda del placer a nadie nos gusta sentirnos mal ajá eso sí ¿no? y es natural porque el humano no está hecho para que le digan que no ni tampoco para sentirse mal aunque realmente para eso aprendemos ¿no? a sobrellevar esta parte pero lo que buscamos es esta búsqueda de placer algo que pues yo ahorita tengo placer como con los medicamentos como con la droga por ejemplo en este término como la marihuana que son como fines de relajación a lo mejor que no está bien visto porque no la sociedad no lo ve bien pero hay países que ya lo aceptan por ejemplo ¿no? pero es este este mecanismo de acción este mecanismo de de reafirmar la conducta ya cerebral porque pues no la instaura ¿sí? entonces aventamos más neurotransmisores importante para poder sentirnos bien y entonces aquí entraría la participación de la familia de los padres con los niños de los padres con los adolescentes porque digo es más fácil y eso entre comillas va agarrar y quitarle el celular a un niño y decir ah ya no lo vas a ver y que el niño te haga berrinche dos tres minutos espero que fueran dos tres minutos pero hasta ahí y ya pero de repente no le dimos la importancia y el adolescente ya se hizo dicto a salir todos los fines de semana así es a no ser alcohólico pero eso sí ya aguanta tres caguamas de este tamaño pero no es alcohólico va o fuma nomás socialmente tres cajetillas los sábados pero solo social solo social o como luego dicen en consulta pues si nomás fumo marihuana para relajarme no soy adicto ahí ya vienen los problemas claro sí claro y el abuso ¿no? claro por supuesto de la dosis inicial que a lo mejor como dices nada más fumo marihuana casualmente en el su casualmente que a lo mejor es una fumada y esa fumada que ya le provocaba toda esta situación de relajación ya no se las causa en algún tiempo determinado porque se van haciendo resistentes resistentes exacto entonces sube el consumo aumenta el consumo y ya sabemos que la marihuana es psicoactiva ¿no? sí entonces ¿esto qué pasa? pues bueno aunque digamos que no y que díganos los chavos que a lo mejor tienen más neuronas pues sí pero a lo mejor te quedan dos y esas dos están en conflicto ¿no? sí exactamente y el problema es que envejecen o sea la juventud no es eterna y a todos mis adolescentes que me están viendo aquí a todos mis padres de familia papás madres que nos están viendo aquí tenemos que aplicarnos o sea la realidad es que afortunadamente vivimos en una etapa de mucha libertad de mucho conocimiento pero tiene que tiene que haber una responsabilidad eso es muy importante y entonces aquí lo importante es detectar estos puntos rojos y empezar a tratarlos con el experto en esta área que es sumamente importante y entonces tú darles una terapia ahí conjunta así es ¿cómo lo haces en consultorio? ¿cómo llegan contigo? ¿cómo les dicen que llegues o sea que lleguen contigo? ¿cuáles son las condiciones óptimas para llegar contigo? realmente que el paciente quiera eso es importante muchas veces van y más en este tema de adicciones nos llevan la familia casi arrastrando pero realmente por más que apliques y el paciente diga pues si quiero socialmente porque es un social es un si quiero por familia realmente hay muchas recaídas perdón tú tranquilo y estamos hablando de que él debe de querer tengo un pacientito por ejemplo de 17 años ajá él decía yo ya estoy hasta el gorro de toda esta situación pero no sé qué hacer para dejar de consumir wow eso es importante sobre todo porque ahora sí que el psicólogo es como un sacerdote ¿no? si realmente quieres hablar con el sacerdote tienes que creer en lo que el sacerdote de cualquier religión está diciendo si quieres ir con el psicólogo tienes que ir con ganas de ir a cambiar que eso es muy importante pero en esta realidad digamos hay que entender para cambiar o hay que cambiar para entender lo que está pasando las dos las dos están muy bien ¿sí? porque vas a cambiar porque vas a entender lo que está pasando contigo ajá sin embargo también entiendes qué pasa contigo pero no sabes qué cambiar exacto porque no tenemos el conocimiento exactamente entonces para eso van y en estas situaciones por ejemplo mi paciente llevamos seis sesiones hasta la fecha y gracias a su trabajo pues realmente no ha consumido pero es esta parte en donde yo realmente doy una hora de terapia ajá cuando veo a lo mejor dificultades con la familia la parto y paso a los dos a los dos padres y al ladito en esta circunstancia a consolidar toda esa parte porque estamos hablando de a lo mejor una familia quebrantada y hay que ver la dinámica porque digamos el adicto no dice voy a fumar nada más porque sí hay algún motivo puede ser a lo mejor familiar a lo mejor social este alguna parte de su psique puede estar ahí sufriendo sin darse cuenta en esta parte también médica a lo mejor vemos como padecimientos que son subclínicos o idiopáticos no sabemos de dónde salen pero ahí está la presencia de esta dolencia y eso es muy importante y por eso quería llegar a este punto porque las adicciones no es nada más échale ganas no es nada más este híjole lo voy a decir así como luego decimos nosotros agárrate el producto de gallina y ya con eso no la realidad es que no vuelvo a lo mismo y por eso invité a un experto estamos hablando de neuropsicología o sea hay una psicología mezclada con neurotransmisores mezclada con tu física mezclada con tu química y entonces por eso hay que ir con el experto para que el experto nos ayude a ayudar a nuestros adictos ok nos enfocamos mucho a la cuestión de los narcóticos ok pero también volvemos a lo mismo de la cuestión de la adicción al me tengo que regresar por mi celular porque ya voy a medio camino y si no me muero ajá se me acabó la pila de celular y la niña adolescente es de ay me voy a perder facebook o yo que sé o sea ese conflicto de depender tanto de ciertas cosas simple y sencillamente ir y comprar de ciertas marcas de otras marcas no que si voy a libercruz que si no voy a libercruz etcétera o sea eso también conlleva una una sin fin de problemas neuropsicológicos impresionantes que a veces no vas a dejar mentir pero ay otra vez este pues dale chance esta edad no pero a la larga vamos a crear adultos sumamente complejos sumamente mal en el aspecto psicológico y que van a ser papás en muchas ocasiones y ahí vienen las broncas y por eso por favor saquen cita con el licenciado Carlos a él está en la colonia La Joya en la calle Dolores del Río número 706 ¿a qué número mi buen? es el 442 168 4948 que es mi teléfono personal ok porque además de todo yo les doy mi teléfono personal a los pacientes para que se comuniquen conmigo en todo momento fíjense que importante el seguimiento del psicólogo totalmente porque digo le das la terapia de una hora y dices bueno ya con esto sales sí pero qué pasa realmente con esto muchos pacientes no regresan porque realmente no se sienten atendidos exacto no hay esa relación psicólogo paciente que debe de haber entonces yo les doy mi teléfono y les insisto mucho cualquier problema llámeme ¿no? entonces realmente es esta parte como lo hice seguimiento el darle su atención cálida a lo mejor un oportuno para podernos vincular a un nivel más a mí me gusta decirlo como de cuates ¿no? como para que ellos se sientan exacto porque aparte fíjense estamos hablando de algo muy importante que son adicciones pero no vamos a juzgar no vas a criticar van con un profesional de la salud a recibir una atención para un beneficio y eso es lo más importante vuelvo a lo mismo él está en la colonia La Joya en la calle Dolores del río número 706 celular nuevamente Carlos 442-168-4948 Carlos se nos acaba el tiempo por favor algo muy importante que quiero quedar aquí asentado es 1 la psicología no está pegada con la función neurológica al contrario está en conjunto y tenemos aquí un experto en neuropsicología 2 hay que ir por lo menos yo siempre les digo una vez al año con el psicólogo para ver cómo estamos y 3 quiero que se vayan de esta plática que si tienen a alguien con alguna adicción no solo a narcóticos sino adicción a ver una serie de televisión porque si se la quito ya se enojó a videojuegos mi esposa me va a estar diciendo pues ya ve con él perdón mujer perdón mi único ya ven entonces estamos en la misma sintonía pero sobre todo adolescentes que luego no comen que se han muerto por no salir por no comer adicciones al celular adicciones a facebook adicciones a los videojuegos de celular etcétera por favor acudan con carlos carlos les va a dar un seguimiento profesional les va a dar un apoyo en serio integral les va a enseñar a controlar esto a modificarlo con un seguimiento que eso es sumamente importante ¿va? y aparte aunado esto a la terapia cognitivo que actualmente es la más rápida no no en términos de hoy y mañana claro por supuesto pero si a lo mejor darle respuesta enseñarle técnicas para que él solo que él es el el experto en su padecimiento digamos que son es un diálogo de cuatro cerebros dirás ¿por qué no? o sea porque ¿cómo? si son yo tengo uno tú tienes dos sí pero son dos hemisferios en cada persona oh si es cierto entonces es un diálogo de cuatro cerebros ¿no? y bueno en esta parte del cognitivo pues bueno en eso se basa el trabajo es muy importante también que yo no no les voy a negar la atención médica como a lo mejor algunos lo hacen en cuestión de pues bueno si hay padecimientos orgánicos no los puedo tratar solo claro y tú hablaste mucho de algo que se llama multidisciplinario así es entonces pues bueno si llegan a estar conmigo que ni les sorprenda que les diga tienes que ir con el psiquiatra ¿no? o con el neurólogo este pacientito que te platicaba tuvo un evento de pérdida total de visión wow entonces lo primero y la respuesta mía fue necesito que vaya con el neurólogo claro porque es multidisciplina así es entonces ya ha visto esto impresionante él nos dice que no hay problema entonces podemos seguir con la terapia bueno digamos esta situación a lo mejor no nada más era psicológica o ya estaba pasando a ser más psiquiátrica ¿no? claro ajá pero gracias a descartar padecimientos orgánicos con parte de neurología con psiquiatría pues podemos llevar una terapia pues mejor más orientada hacia la problemática con necesidad del paciente para poderlo digamos hacer funcional y más sano posible ¿no? por supuesto realmente un sano 100% pues realmente nunca vamos a ver nunca vamos a existir pues primero que nada como siempre agradecer a ZBR TV Online por el espacio a mi producer Rodrigo Andrea y a Julián nuevamente recordarles que tenemos la página de internet zbr.com.mx este yo hablé del artículo de hablemos del envejecimiento fue el que me metí ahorita a la página pero hay varios o sea que de favor de favor tenenle like ya tenemos varios en la página este no solo de de salud hay de muchas hay información también tenemos pictures o picture ¿cómo se llama producir? el de la P el está Facebook está Twitter está Instagram luego picture no sé qué también hay esa cosa bueno mi esposa va a estar riendo ahorita porque va a decir ay muchacho este no sabe pues si no sé perdón ahí todavía no me meto pero bueno ahí tenemos en la página de internet este mucha información síganos por favor la verdad también tenemos el clima tenemos muchas cosas por favor síganos y nuevamente licenciado Carlos amigo muchas gracias por aceptarme la invitación espero próximamente estar conmigo otra vez vamos a platicar un poquito más de esto vamos a hablar un poquito de las interacciones vamos a hablar un poquito de las adicciones si te parece y nuevamente ustedes en serio para mí es un gusto estar todos los miércoles a las 8 de la noche aquí con ustedes este es su programa agradezco todos los comentarios respondo todos algunos luego me tardo pero en serio mil 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 gracias a todos ustedes mil gracias a todos los que nos ven mil gracias a las unidades de medicina familiar mil gracias a los compañeros de personal del IND mil gracias a los compañeros de salubridad y de aliste que también nos ven en serio muchas 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 gracias y pues nuevamente quedo sus órdenes yo soy el doctor Enrique Ayala médico general gerontólogo y sexólogo nos vemos el próximo miércoles recuerden ustedes si yo tenemos una cita aquí en ZBRTV online la nueva forma de hacer televisión muchas gracias producer nos vemos hasta la próxima bonita noche hasta luego chau